Cada puente Segovia registra un lleno casi total, hoteles al completo y una oferta de plazas que se hace insuficiente, o al menos para las nuevas tendencias y demandas. Calles abarrotadas, aparcamientos llenos y centro histórico cerrado al tráfico. Son algunos de los inconvenientes que nos encontramos en el día a día de la ciudad cuando se producen los picos más altos de afluencia turística. Otros efectos se ven más a medio plazo. En algunas ciudades, en las grandes ciudades, ya lo están notando. Hoy en Zoom Segovia hablamos de los efectos de los pisos turísticos. Es el sector que mejor ha soportado la crisis. El incremento del turismo y esta nueva sociedad digital en la que todo se encuentra en la red de redes, ha supuesto una auténtica revolución para los alojamientos turísticos. La creación de plataformas digitales para el alquiler de pisos por unos días, con fines turísticos, ha propiciado la entrada en masa de viviendas en el mercado. Consecuencias, más y mejor oferta, más flexible, ventajas para el consumidor, pero también ha generado quejas por posible competencia desleal y confusión por una regulación legal incierta. Ha pillado al legislador y a todos nos ha pillado un poco por sorpresa. Claro, las condiciones no son las mismas. Y esas diferencias o esas asimetrías entre los estándares que tiene que cumplir un establecimiento hotelero para poder abrir, para que se le dé una determinada clasificación, para que el consumidor, por ejemplo, tenga sus garantías lógicas y adecuadas a nivel de consumo donde pueda reclamar. O incluso también en términos de seguridad, esto si nos vamos a los sistemas de alojamiento que se comercializan a través de estas plataformas, lógicamente no existe una regulación. Parece que ha tenido un boom de un tiempo a esta parte y en la que va más deprisa de lo que se regula. Entonces hemos entrado ahí en una parte ahí como alegal, por no decir ilegal también en muchos casos, y es la parte que debemos de intentar arreglar, ¿no? Porque sí que es cierto que al sector de alojamiento se le piden, en fin, en la administración le piden muchas cosas, ¿no? Que tiene que cumplir, muchas leyes, muchas normativas, y este tipo de alojamientos todavía está un poco ahí en el limbo, ¿no? La idea extendida socialmente es que es una cosa tan nueva que no tiene regulación. Eso no es cierto. Está regulado en el artículo 33 de la Constitución el derecho a la propiedad privada. Que la ley de propiedad horizontal también contempla en su artículo 5 la existencia de las viviendas con carácter privativo para el uso y destino lícito. Y lo que no se permite es que haya usos ilícitos o que causen actividades molestas, insalubres, etcétera. Quizá más puntualmente haya que regular, es más específicamente, el tema de una vivienda como uso exclusivamente turístico. Porque en el fondo no cabe olvidar que es un alquiler, es el alquiler de una vivienda. Mucho más temporal que lo que pueda ser un arrendamiento urbano por temporada o por más tiempo, pero no deja de ser un alquiler. Por un lado falta de reglamentación específica y por otro lado la dispersión en el Estado español. Las comunidades autónomas que son las responsables del turismo están reclamando esa legislación, esa normativa común porque todo es muy dispar. Se controlan a través de todos los que se anuncian en plataformas como tal, se les debe de controlar y se les puede denunciar porque se están anunciando en una plataforma turística y además solo pueden tener alquilados unos determinados días. Pero luego cada comunidad autónoma también tiene una normativa diferente. Entonces esto también es una cosa que desde la CEAT, la Confederación Nacional de Hoteles, los eventos turísticos a los que nosotros pertenecemos, llevamos muchos años denunciando. Que es que al final lo que no puede ser es que haya 17 legislaciones diferentes, que en un sitio se puede hacer una cosa, que en otro no. Pero que no cabe la medida que va a seguir subiendo y creciendo mientras la normativa se alasa y no tenga efectos, no sé si impositivos o de comunidad, cotas de comunidad que de alguna forma puedan regular el uso de esto. El alojamiento en hoteles o apartamentos cuyo servicio está regulado y ocupan por lo general edificios completos da paso a otra demanda. Nace así la figura de la vivienda de uso turístico, que puede pertenecer a un particular y se puede encontrar en una comunidad de vecinos. Son unidades únicas de alojamiento. En Castilla y León está regulada específicamente desde el año pasado, a través de un decreto que establece la prohibición de cesiones superiores a dos meses y fija la obligatoriedad de declaración responsable y registro. La entrada en vigor de la nueva normativa supone equiparar obligaciones en cuanto a urbanismo, construcción, sanidad, consumo, seguridad o accesibilidad, aunque el proceso es lento y aún se denuncia por parte del sector hostelero mucha competencia desleal. Porque la verdad que hay una competencia desleal importantísima. Date cuenta que hay casi las mismas plazas ilegales que legales. Eso quiere decir que se está dejando de facturar muchísimo dinero, ya no por el que gane el empresario hostelero, sino también de facturar de impuestos, que los impuestos al final van para todos los ciudadanos, van para carreteras, para sanidad, para educación. Todo eso que no estemos recaudando, que no está recaudando la administración, es dinero que se está perdiendo. Es inseguridad, como decía antes, para el cliente, para el empresario, para los vecinos. Todos los hoteles, los registros de los establecimientos legales, los registros de ocupación, están lógicamente en manos y en conocimientos. Son públicos. Aquí no. Las viviendas están preparadas para lo que es una residencia, como la podemos hacer todos en nuestra casa. Lógicamente, cuando estamos hablando de turistas, ya la regulación tiene que ser un poquito diferente. También otros aspectos como calidad, seguridad, porque al final todos somos destino. Cuando un viajero llega a la ciudad, si su experiencia es buena, es buena para el destino, independientemente del tipo de alojamiento. Y, por lo mismo, si su experiencia es mala, es mala para el destino. Crean una conflictividad importante, porque no cabe la menor duda de que su implantación es en comunidad de propietarios. Luego hay un conflicto de intereses entre los propietarios de las viviendas y aquellos que van a usar la vivienda dos o tres días a la semana. Causa un daño a los vecinos, porque al final que entre gente de fuera, depende que gente también, porque sabemos que luego hay mucho turismo diferente. Está el turismo familiar, está el turismo de borrachera, el turismo de despedida de soltero. Hay mucho tipo de turismo, ¿no? El que uno te puede afectar y otro no. Pero claro, los vecinos no saben quién va a venir. Y que tenga la llave de su garaje, de su casa, en fin, nos pone en peligro. Luego también el control que se hace en hoteles, alojamientos, le tienes que mandar a la policía y a la Guardia Civil, evidentemente, los controles de alojamiento. Lo que ocurre es que el expediente que se puede abrir o el proceso judicial que iría a consecuencia de esas actividades molestas, pues resulta de muy escasa aplicación al uso de una vivienda turística, que es por una semana o por un fin de semana. Porque se le puede llevar al juez si haces actividades molestas. Pero claro, cuando tú ya llevas al juez, el viajero emigra. El que se aplicaran sanciones al que haga un mal uso, pero sanciones inmediatas. Es decir, el problema que hay ahora con la normativa de aplicación para el cese de una actividad molesta es que tiene un largo periodo de ejecución, la posibilidad del cese de esa. Y luego aplicar una sanción de tal nivel que, evidentemente, se le quitaran las ganas de volver a perturbar la paz de una comunidad. Es más, un problema de educación, que habría que incidir un poco en eso, en la responsabilidad y en la educación de hacer un correcto uso. Porque, en esencia, no tiene por qué ser malo el uso turístico de una vivienda. La Junta de Castilla y León tiene registrados seis apartamentos turísticos y cuatro viviendas de uso turístico en Segovia Capital. Sin embargo, si hacemos una búsqueda sencilla en cualquiera de estas plataformas digitales, encontraremos una cifra que se eleva hasta casi 150. Y esos son los alquileres activos. Pero según un estudio de ERDNA, la demanda sería muy superior. Ha subido de 5 en 2012 a 385 este año. Pero si entras solo en una plataforma como Airbnb, la oferta te puede llegar a entre 500 y 1.000 camas solo en Segovia. Sobre una oferta de 2.000 y pico camas que tiene la ciudad. Aquí en Segovia, por ejemplo, hay dados de alta, no son 5 apartamentos turísticos, y hay anunciados más de 200. Evidentemente hay algo que está descompensado. Si yo tengo un piso, yo tengo una licencia municipal para residencia y no puedo, en teoría, darle otro uso. Está realizado un listado, por supuesto no exhaustivo, en la medida que vamos pudiendo hacerlo, de las ofertas que están visibles en Internet. Acto seguido se les envía una carta diciéndoles que están utilizando el piso o su vivienda para un uso no residencial. Y que, por favor, reviertan esta situación. Y que esta carta que les enviamos también se envía a la Junta de Castilla y León y a la agencia tributaria. Y que, lógicamente, ponemos en conocimiento de policía este hecho para que haga las vigilancias pertinentes. Estamos empezando a enviar este tipo de cartas. Avisar a la gente que están haciendo una actividad que queda fuera de cualquier tipo de ordenación y que incluso puede ser lesiva para ellos mismos. Porque, luego, estas plataformas tienen contratos, en general, bastante draconianos, ¿eh?, ante un problema. El responsable, en general, es el anfitrión, que es como ellos, las plataformas, denominan al dueño de las viviendas que se alquilan. El estudio sobre comportamiento del turismo en Segovia que realiza la Universidad de Valladolid ha incluido este año por primera vez el alojamiento en pisos turísticos, una modalidad elegida por el 10,6% de los encuestados. Suelen ser consumidores, a lo mejor, que buscan más una flexibilidad, más sensibles al precio, que a lo mejor no quieren o no valoran los servicios añadidos que da el sector hotelero. En estas plataformas encontramos habitaciones privadas desde 16 euros a apartamentos enteros para seis personas por 85 euros la noche. Precios muy competitivos frente a otros tipos de alojamiento, pero al mismo tiempo rentables para el propietario de la vivienda. Pisos que pueden estar ubicados en lugares céntricos, muy próximos a hitos patrimoniales o que tengan un interés para el visitante, pues eso lo que está provocando es que, lógicamente, los precios que puede pagar una persona, que puede estar dos, tres días o incluso una semana, claro, si tú lo rentabilizas en mensual, es mucho mayor, te genera un flujo de ingresos mucho mayor de lo que te puede generar una persona que te pague un alquiler por ese piso. Pero también hay una cosa que no es menos cierta y es que cuando tú alquilas una vivienda por uno, dos, tres o once meses o por tres años, el alquiler te cae todos los meses. Y en la vivienda de uso turístico tienes que moverte, tienes que pelearlo, tienes que entrar en los portales al respecto que hay para tener alquilado todo el día. Porque normalmente, por ejemplo, en Segovia se pueden alquilar los cuatro fines de semana de ciertas temporadas, no en todas. Pero, dicho eso, evidentemente, pues si nos ponemos en la perspectiva del propietario está contento porque ese tipo de actividad está reportándole un beneficio mayor y si nos ponemos en la perspectiva del usuario y del consumidor, esa actividad está reportándole un mayor gasto. En las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, es una actividad que empiezan a acaparar empresas y fondos de inversión. Los precios del alquiler se han disparado, lo que dificulta el acceso a la vivienda a la población local, que termina siendo expulsada hacia otras zonas. En ciudades pequeñas, como Segovia, apenas ha tenido incidencia. Aquí influye más la demanda universitaria. Estaríamos entre los 500 a 700 euros en una familia de tipo normal. El piso de estudiante no se alquila como viviendas, se alquilan por habitaciones. Con lo cual tendría un incremento, seguramente, de unos 200 euros más o incluso 300 euros, depende del número de habitaciones. Bueno, los alquileres más caros están en las zonas muy cercanas a Fernández de la Dreda. La antigua Fernández de la Dreda había venido al acueducto. Digamos que en edificios, cuanto más modernos, más caros. Pero la zona, el triángulo quizás de Fernández de la Dreda, gobernador Fernández de Jiménez de Tomás y Ezequiel González, en ese triángulo, seguramente, sean los pisos más caros. A esa zona la influye la situación de pisos turísticos. Es decir, el que tiene un piso en esas zonas, se plantea muy seriamente si le es más rentable alquilar a una familia, alquilar a unos estudiantes o alquilar a través del sistema de pisos turísticos. Este es el que más rendimiento les dan. Por lo tanto, la gente va evolucionando a una mayor rentabilidad económica sobre la inversión de su propiedad. La población, el tamaño de la ciudad, la oferta de alojamiento turístico son variables que determinan la magnitud del problema y que estudian desde hace unos meses los ayuntamientos y la Junta a través de un grupo de trabajo. Dimensionar el problema, es decir, conocimiento real de cómo afecta el fenómeno en cada una de las provincias y después a quién le corresponda y con el consenso del grupo pues establecerán políticas pertinentes. El piso turístico abunde en todos los sectores de la ciudad. Los tienes en zonas de nueva ampliación como es Nueva Segovia, los tienes en el centro histórico, zonas comunes y de desarrollo de hace 30 años como Ezequiel González, José Zorrilla, pues en esas zonas existe mucho piso turístico. Que claro, no puedes hacer una analítica porque normalmente se alquilan fines de semana, se alquilan espacios cortos de tiempo, dos o tres días y no tienen una valoración real a final de mes. Quizá uno de los grandes problemas que tenemos ahora para analizar este problema es que no tenemos una dimensión adecuada del problema, es decir, no hay mediciones. Gran parte de la oferta de estas viviendas turísticas, bueno, pues porque no ha sido obligatorio, o porque bien sus dueños no se lo han planteado, es una oferta en cierta medida opaca. Y en ese sentido, claro, no podemos analizar con datos fiables la dimensión del problema. Lo que está claro es que de alguna manera existe la necesidad de crear un censo de este tipo de viviendas también, desde la perspectiva del turista, porque le va a dar garantías que ahora mismo es posible que no se estén cubriendo de la mejor manera. Junta y ayuntamientos buscan una solución que como hemos visto no es sencilla, porque la normativa no es la misma en toda España. A nivel local, el ayuntamiento de la capital quiere regularlo o al menos introducir ciertos límites a través del plan especial de las áreas históricas. La propuesta es que solamente puede dedicarse una vivienda a uso turístico siempre que esté enclavada en un edificio, en un portal, que todas las viviendas de ese portal estén dedicadas a uso turístico y que tenga, por supuesto, una entrada independiente, si es el caso del resto de los vecinos. Mientras llega el PAIS, no podemos conceder este tipo de licencias. Desde la perspectiva del ciudadano, que qué mejores derechos tienen los ciudadanos del casco histórico que puedan tener los del barrio de San Arezzo, por ejemplo, o San José. El objetivo es que esta norma que establece el PAIS en el momento que sea posible se extienda a toda la zona que no es PAIS y está reglamentada en el plan general. Y es que prácticamente no podemos hacer otra cosa. De momento, lo que se aplica es lo que establece el plan general, solo en la zona no incluida en el de áreas históricas, y que dice que hasta 60 metros cuadrados los apartamentos deberán tener entrada independiente. Los de mayor tamaño pueden estar en bloques, pero no habrá más de dos por portal. Esto sí que lo han hecho en otras ciudades, en San Sebastián, en algunas otras ciudades, en Santander, creo que en otras ciudades por ahí. Algunas de ellas lo han denunciado, se ha denunciado esta porque dicen que si no tienen competencias para hacer esto, que si el regular esto no está bien hecho por la administración local, y está un poco en el aire también, pero es algo que no regula las comunidades autónomas, no se regula a nivel nacional, entonces sí que es cierto que localmente se ha llegado a esa determinación. A nosotros por un lado nos parece bien que al final se acote, alguien tiene que acotar esto de alguna manera. Ha sido la administración local, nos parece estupendo. Además, siempre y cuando nos consulten también, que no se nos ha consultado tampoco, pero estaría bien que nos consultaran. Es el tema competencial. Claro, al final es urbanismo quien tiene que tener competencias en este tema, son las administraciones locales, o son las regionales, o las regionales tienen que hacer un marco general que luego las locales lo hagan de manera más particular, o incluso es el Estado el que debe de crear este marco general regulatorio para que luego las distintas administraciones con competencia hagan la vigilancia, el control, la inspección. Aquí este es un tema que, lógicamente, el legislador tendrá que analizar. La actitud de las administraciones, entiendo, que tiene que ser cómo tratar, cómo evitar los efectos de distorsión que genera sobre el mercado, porque el fenómeno está aquí y no se va a ir. Efectos a los que ya se ha puesto nombre clonificación, gentrificación, turistificación. No tanto a un incremento cuantitativo espectacular, es decir, los datos de incrementos del turismo urbano efectivamente son positivos, ha experimentado una elevación, pero no tanto como da la sensación. Y es quizá porque estas nuevas fórmulas de alojamiento hacen que el turista esté en sitios donde antes no estaba y donde sus efectos no se perciben de la misma manera. Es decir, claro, un turista que a lo mejor puede ir a una ciudad y puede salir a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana de retorno o a las 10 de la noche, claro, en un hotel esto a la ciudad en general no le crea mayor problema. Cuando esto lo tienes dentro de un bloque, si es tu vecino de al lado el que se está yendo con un montón de personas de su familia, con las maletas rodando, claro, eso hace que el efecto o la distorsión la tengamos mucho más próxima. La Federación de Municipios y Provincias ha pedido a Bruselas una normativa urgente que ofrezca seguridad jurídica a los ayuntamientos, mientras el Gobierno de España planea un cambio en la Ley de Arrendamientos y la de la Propiedad Horizontal. Es lógico que el Gobierno quiera cambiar esas mayorías dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal porque es que es absurdo lo que hay ahora. O sea, pedir una unanimidad para llegar a un acuerdo a favor o en contra de prohibir o facilitar esa actividad es absurdo. Lo que se está barajando ahora es llegar a una mayoría cualificada de tres quintos. Bueno, también yo una cosa que apostaría y que tampoco está mal era intentar coger zonas piloto y experimentalmente ver cómo funciona. Yo creo que en el fondo es una realidad un poco imparable que digamos se solapa con otras realidades como las que tenemos en el sector del transporte con empresas como Uber o como Cabify y que la verdad están cambiando el panorama competitivo y las tendencias de consumo de los turistas que ha venido para quedarse sobre todo en la medida en la que los consumidores, los turistas pues sea una opción que nos parece que nos flexibiliza o que se adapta a las necesidades. Y en ese sentido yo creo que el sector hotelero lo ve al mismo tiempo como un nuevo formato de producto de alojamiento que lógicamente amplía la variedad y la gama de productos a los que puede acceder el consumidor y en ese sentido es lógico que también lo vean un poco como una cierta competencia. Pero frente a las medidas que han empezado a adoptar ayuntamientos y comunidades la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia en un informe presentado este verano recomendaba una regulación proporcionada y no discriminatoria para reducir su disparidad y que se eliminen restricciones como las que limitan la duración de la estancia, el alquiler por habitaciones, las moratorias en concesión de licencias o la prohibición de viviendas turísticas en edificios residenciales. Lo que está claro es que cuando no hay ningún tipo de regulación porque este es un fenómeno nuevo, pues lógicamente al principio cualquier regulación nos va a parecer un poquito restrictiva porque venimos de la nada. Pero sí que es cierto que es necesario ordenar. No solo ya por las implicaciones a nivel de recaudación que puede suponer para las administraciones centrales, regionales o locales, sino también para los propios consumidores. Es un fenómeno que evidentemente ha venido para quedarse como toda la llamada economía colaborativa y que yo creo que el esfuerzo de la administración ahora es reglamentar y evitar el efecto más inmediato que es la competencia desleal. Lo que debería también era de contar un poco con los operadores jurídicos, administradores de fincas, abogados, en fin, con toda la gente, agente de propiedad inmobiliaria, con todos los sectores que de alguna manera estamos en el día a día. La regulación, el sector público, bueno, el sentar a todos los agentes implicados, tanto a estas plataformas, como a los dueños de estas viviendas turísticas, como a los propios turistas y a los propios vecinos, podría ayudar a crear un marco de regulación donde puedan conciliarse de alguna manera intereses que ahora mismo vemos contrapuestos, pero que no quedará otro remedio que conciliar.